Hola que tal pequeñinos, hoy estamos aquí con un nuevo video para el canal de Yoyo la Pequeña Maltes Y es que esta vez traigo un globo, es un número 2 Y se lo voy a dar para que lo juegue porque yo pienso, espero no me deje mal, pero vean, vean su reacción Normalmente a ella todo este tipo de cosas le gusta Entonces, ahorita va a agarrar el globo hasta que lo destruya Solo vean como la agarro ya Y ahí lo va a traer Eso quería enseñarles pequeñinos, que ustedes vean, de que Yoyo se divierte con todo Yoyo, Rojo la verdad es que aquí anda, pero él no es de jugar nada, él es muy serio Y es un perro que mete seriedad al asunto Pero Yoyo está en la edad de que todavía juega mucho Y pues aquí se está divirtiendo con eso Después les traeré un video, otro video que vamos a hacer Donde ya lo reventó, ya lo explotó, vean Ahorita va a hacerlo pedacitos Va a hacerlo pedacitos pequeñinos Ya lo destruyó Bueno pequeñinos, les dejo con este mini video Para que ustedes vean Lo traviesa y hermosa juguetona que es Yoyo Y voy a cortar el video porque ahorita me va a hacer un desastre en el patio Y acaban de lavar el patio Así que no conviene que le den socio Así que Cuídense mucho pequeñinos Y aquí les dejo con este pequeño video De Yoyo la pequeña mantis Bye